Por si hay algún despistadillo, el pasado 1 de octubre Sony anunció que su servicio de streaming, y no tan streaming, PlayStation Now baja de precio. Es evidente que con esta bajada de precio, ahora sí que sí puede ser un candidato a plantar cara al Game Pass, hasta ahora intocable Game Pass de Microsoft. Y bien, para hablar de todos estos servicios de suscripción, y para organizar un poco a la gente, ante todo este lío de cacharros que hay ahora mismo, hoy tenemos por aquí, una vez más, a Javi Javichu, director de All Gamersin. ¿Qué tal? ¿Cómo estás? Muy buenas Dani, muy buenas a todas las amigas y amigos de All Gamersin. Aquí tenemos que hacer un poquito de labor divulgativa y aclaratoria, porque hay tantas cosas ya que uno se pierde. ¡Suscríbete al canal! Con el Ubisoft, con el Uplay Plus, es decir, hay mucho donde elegir. Pero antes supongo que de debatir un poquito, o no, tengo una pregunta, que es, viendo los servicios de suscripción como ya un hecho instaurado a día de hoy en cualquier tipo de servicio cultural, véase música con Spotify, series y películas con Netflix o HBO, y viendo cómo van asomando la cabeza en el mundo de los videojuegos, cosas como, por ejemplo, Stadia, que no solo ofrecen suscripción, sino que eliminan al completo las videoconsolas. ¿Crees que llegará un punto en que todo lo físico, tanto juegos como videoconsolas tangibles, desaparezcan por estos servicios de suscripción? Pues, mira, yo creo que desaparecer, desaparecer es muy difícil, por lo menos a medio plazo. ¿A largo plazo? Bueno, no te digo yo que no. Pero yo creo que siempre habrá gente que querrá su consola física, su juego físico, abrir esa caja de plástico, bueno, aunque hoy en día la abrimos y solo encontramos un disco o un cartuchito, pero yo creo que todavía por ese factor nostálgico vamos a tener todavía unos años de físico, pero no sé, cada vez sí que la tendencia es a ir más a lo digital, a ir más a las suscripciones. Esto que hace unos años la gente veía tan raro y tan misterioso y tan, no sé, que le daba miedo y hoy en día, pues, con todo lo que hay en televisión, en cine, series y demás, claro, ya la gente esto lo acepta más y se está viendo, ¿no? Que cada vez hay más compañías que se suben al carro. Sí, sí, sí. Pero a donde quiero llegar hoy, y es la excusa que hemos tenido para hacer este vídeo, es comparar los servicios unos con otros. Principalmente el Game Pass con el Now, porque creo que pueden ser los dos más importantes ahora mismo, quitando más o menos que los dos son servicios de suscripción y que ahora ya parten de los 10 euros al mes los dos. Creo que a día de hoy, lo de poder jugar títulos desde el mismo día de lanzamiento con el Game Pass, hablo de Sony, ¿vale? Es el principal escalón que tiene que pisar Sony para intentar más o menos igualar fuerzas con Microsoft en ese aspecto. Luego ya que se esfuerce en competir con el precio real del servicio, aunque ahora mismo ya está intentando competir más o menos, es porque, ya digo, yo llevo suscrito al Game Pass desde más o menos el primer mes que se anunció y he debido pagar los 10 euros al mes que cuesta, yo diría que tres veces, entre promociones de un euro, un euro tres meses, dos euros dos meses, meses gratis de prueba por aquí, un mes a un euro, ya te digo, he jugado lo que he querido y he pagado más bien poco. Creo que son dos escalones que ahora mismo Sony tiene que subir si quiere igualar fuerzas con el Game Pass. Pero bueno, hemos venido aquí a comparar servicios. ¿Por cuál quieres empezar? ¿Por cuál de los dos importantes quieres empezar? Y luego ya hablaremos de los demás que yo creo que no son tan importantes, pero bueno, que están ahí asomando un poco la cabecita. ¿Empezamos por el PlayStation Now? Venga, empezamos si quieres por el PlayStation Now. Luego también es verdad que hablaremos de Google Studio y de Nintendo Switch Online, que también es, entre comillas, quizás habría gente que no lo serviría. Es el menos servicio de suscripción de todos, a lo mejor. Pero bueno, también se le puede meter, porque también tiene un catálogo de juegos, pagando, bueno, además también luego habrá que distinguir entre, que tampoco queremos confundir al personal, entre lo que es pagar por jugar online y lo que es servicio de biblioteca o de suscripción. Y además Switch Online es que lo tiene todo junto, así que hay que explicarlo con calma, pero bueno, vamos a intentarlo. Pues PlayStation Now. ¿Qué podemos decir de PlayStation Now? Efectivamente Sony por fin se ha dado cuenta que quería medio competir con el Game Pass, que Microsoft se está saliendo con ese servicio, pues obviamente tenía que hacer dos cosas, meter juegos más potentes y bajar el precio. Y es justo lo que ha hecho, ¿no? Hemos visto ahí ese God of War como gran reclamo. También han metido Uncharted 4, han metido el, bueno, el Grand Theft Auto V, el Infamous, bueno, juegos que están un poquito mejor. Y el precio, bueno, pues bastante económico. Si quieres, pues no sé, repasamos un poco qué ofrece. Repasamos un poco lo primero de todo, yo creo que es el precio, que es lo que más a la gente le interesa. O sea, ¿cuánto tengo que pagar por este servicio de PlayStation? Y es prácticamente igual que en el Game Pass. Un mes, 10 euros. 9,99. Un mes, 9,99, efectivamente. Luego tenemos la opción de tres meses por 24,99, que sale el mes a 8,33. Y luego tenemos un año a 59,99, que sale el mes a 5 euros. Pues que, bueno, que siempre hay que pagar esas suscripciones de un año porque siempre te ahorras todas. Sí, 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 sí. Así que, en ese sentido, el precio, esta vez, ahora ya, por fin, pues oye, 5 eurillos por más de 700 juegos, que tiene juegos de PS2, de PS3 y de PS4, no está mal, ¿no? No, no, no. Bueno, yo tengo mi opinión ahí, porque esto tiene ventajas, que es poder jugar... Bueno, es que iba a decir que se pueden terminar los exclusivos, al fin y al cabo, porque una de las ventajas más importantes que tiene el PlayStation Now es que puedes jugar a juegos exclusivos de PS4, a los juegos que están incluidos en el Now, en un PC, ¿no? Sí, 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 correcto. En un PC y en la PlayStation 4, en el PC, y además se puede jugar streaming y se puede jugar descargado. Si tu velocidad de conexión no es muy allá, pues bueno, pues te lo descargas y ya te olvidas de esperar colas, las famosas colas estas, que yo creo que ya casi no hay, pero bueno, al principio bastantes, pero sí, sí, tiene esas dos ventajas. Ahora vendría, cuando has dicho lo de streaming, vendría la parte que yo creo que es el principal talón de Aquiles, de servicio, que es que solo puedes jugarlo a través de streaming. Y ahí ya te condiciona a tener una buena conexión a internet que no todo el mundo tiene, ¿no? Claro, en el caso de PlayStation Now, creo recordar, estando de memoria, algunos juegos no se pueden descargar, pero bueno, no sé si eran los de... PlayStation 3. Los de PlayStation 3 no se pueden descargar, esos es streaming, con lo cual ahí efectivamente depende de tu conexión por el duro. Bueno, al final todo lo que sea streaming tiene esa desventaja. Si no tienes internet, si tu internet vale, si tu hermana está al lado viendo Netflix y te está robando el ancho de banda, todo ese tipo de cosas puede perjudicar y hacer que sea directamente inviable jugar. Eso con el tiempo, con los años, con la velocidad de conexión, supongo que irá la cosa mejor. Sí, yo creo que es el principal inconveniente que tiene ahora mismo el PlayStation Now con respecto al Game Pass, que si quieres comentamos ya cositas del Game Pass. Game Pass, pues a ver, de Game Pass podemos comentar, si quieres empezamos también por el precio, aunque aquí también tiene su miga, su aquel, porque hablar del precio del Game Pass es hablar del precio también de las distintas suscripciones que tiene, ¿no? Porque, por un lado, tenemos, bueno, tenemos hasta tres opciones, ¿vale? Tenemos Game Pass para Xbox, Game Pass para PC y el Game Pass Ultimate, ¿vale? Obviamente, el de PC, tienes un catálogo de juegos de PC, más de 100, creo recordar, el Xbox Game Pass, catálogo de juegos también para, que también es más de 100, de Xbox, no hay tantos como PlayStation Now, pero bueno, se van renovando bastante, y luego tienes el Ultimate, que te ofrece los dos, PC y Xbox, y además te ofrece Xbox Live Gold, que es la suscripción para jugar online, los juegos gratuitos al mes, etcétera, etcétera. ¿Y qué cuesta esto? Pues el Game Pass de Xbox cuesta 9,99 euros, el de PC, 3,99, aunque, bueno, ahí pone que es un precio inicial, que luego lo subirán, y el Game Pass Ultimate, 12,99. Y luego hay una promoción muy maja, que si quieres comentarla tú. A ver, es que se basa en promociones. Es una promoción que hay ahora mismo, que es que puedes unirte a todo, o sea, a todo, todo el ecosistema, tanto el Game Pass de consola, como el Game Pass de PC, como el Xbox Live Gold, este, por un euro. Pero es que es lo que te he dicho antes, es que he jugado, creo que le debo dinero a Microsoft, de todo lo que he jugado gratis. Sí, sí, algún día te lo pedirán. Seguramente algún día me lo pidan. Y aquí, bueno, pues, aquí prácticamente desventajas veo pocas. A ver, podemos rebuscar un poquillo desventajas que faltan juegos, pero bueno, joder, alguno habrá que te guste, yo creo. Y luego el precio, es que el precio es una ventaja, pero la principal ventaja que tiene este servicio para mí, en mi opinión, es el precio. O sea, es que, ya te digo, entre promociones, entre ofertas y esto, es que puedes jugar al último videojuego, al Gears 5, por un euro, si te lo montas bien. Sí, sí, además la Ultimate Edition, y además es que por un euro haces la privada a Ultimate, con lo cual si tú tienes 14 meses de suscripción Gold que has pagado antes y pagas un euro más, son 14 meses de Game Pass Ultimate, con lo cual es un lujo. Y aparte luego, otra de las grandes ventajas es esa, que los juegos exclusivos importantes de Xbox, también, desde el día uno, los tienes en Game Pass. O sea, Gears 5, el primer día que salió, bueno, de hecho, como venía la Ultimate y venía con acceso anticipado de cuatro días, lo tuvimos cuatro días antes. Sí, sí, sí. O sea, que es una maravilla. Y va a estar también el, ¿cómo se llama? El Bleeding Edge, este que está haciendo... ¿Qué estudio está haciendo el Bleeding Edge? Este importante que había cogido... No sé, el que me viene a mí a la cabeza es el Other Wars, que también sale de lanzamiento con el Game Pass, y es otro pepinazo que le tenemos desde el día uno. Y tienes Craddon 3, que también ha salido hace poquito, tienes Shadow of the Tomb Raider, tienes Forza Horizon 4, que también es otro exclusivo, que es una pasada. Tienes un montón de juegos, un precio ridículo. Desventajas a mí se me ocurre que quizás se echen un poquito de menos más juegos de la primera Gearbox, que solo hay uno, que ahí, aguantando valiente. Sí, por poner Pegasica, se puede buscar ahí eso, que a lo mejor falta algún juego que te puede interesar jugar en ese momento, pero no lo tienes. Pero chico, oye, que te falten dos o tres juegos, tampoco pasa nada, tienes muchos para elegir. Bien, hablamos ya del resto, porque para mí el resto es eso, es el resto porque yo creo que está un poco a años luz de estos servicios que hemos comentado ahora, que son yo creo los más importantes, pero si quieres nos quitamos ya Nintendo Switch, que yo creo que es el más complejo de explicar por qué le hemos metido en este servicio de suscripción. Sí, bueno, a ver, Nintendo Switch Online es un servicio que une las dos cosas que por un lado Sony y Microsoft, tienen separado, ¿no? O sea, Microsoft tiene el Game Pass y el Goal, que con la Ultimate los junta, pero son servicios separados, y PlayStation tiene PlayStation Now y PlayStation Plus, que en este caso, y creo que sería bueno que lo empezara a tener, son cosas separadas, en fin, son servicios separados, no te da internet y juegos al mes y otro, pues el catálogo, ¿vale? Es complicado, pues Switch Online tiene las dos cosas, o sea, tiene el juego online y además tiene un catálogo de juegos de NES y de juegos de Super NES, y dices tú, jo, qué guay jugar a juegos ahí clásicazos en la Switch, modo portátil, qué pasada, ¿no? ¿Cuál es el problema? Que la oferta es bastante exigua, ¿no? Tenemos 18 juegos de Nintendo, de la NES, y 20 juegos de Super Nintendo. Es verdad que, bueno, algunos tienen online, se puede jugar local con los Joy-Con, chat de voz a través de la aplicación del móvil, incluso, bueno, la opción de esta de retomar la partida donde la dejes en cualquier momento. Y, claro, y luego, pues tienes juegos que la verdad es que la lista no está nada mal, ¿no? Tienes ahí, pues el, yo qué sé, el Super Mario Bros. 3, el The Legend of Zelda, el Mario World, el Super Metroid, F-Zero, Star Fox, tienes juegos, el Into the Park de Zelda, tienes juegos bastante chulos, y la otra gran ventaja es el precio, ¿no? Que tiene un precio bastante, bastante majo. Si quieres el precio, coméntalo tú. A ver, el precio es lo mejor que tiene el servicio, porque un mes son 4 euros, 3,99, tres meses son 7,99, y un año son 20 euros. Creo que el año es, yo creo, la opción más económica. También depende de lo que juegues online a la consola, y cómo te llamen la atención estos juegos de NES y Super Nintendo. Es, yo creo, el único reclamo que hay ahora mismo para contratar este servicio es, mira, me pillo por 20 euros un año, y algún juego a lo mejor termino jugando y puedo jugar al online. Yo, eh, no suelo jugar mucho online, pero tengo el online de Switch simplemente por, por, por el Tetris. Pero oye, que, a ver, es que, es que lo de Nintendo es un poco raro, porque si hay que, si hay que hablar de servicio al conjunto, es, vale, me parece muy bien que pongas el online de pago y me regales juegos, pero arregla tu online, porque el online de Nintendo es, yo creo que, que, que es un desastre, porque hay caídas todo el rato de servidores, es, no va como debería ir para, para ser un servicio pagando. Entonces, para mí eso es un inconveniente, pero de ventaja, ya he dicho, o sea, es que, es que, por cuatro euros, bueno, pues, cuatro euros al mes te lo puedes, te lo puedes permitir, y si pillas el año, son 20 euros que te sale al mes uno 66. Que, oye, que, que, que algún juego habrá. ¿Qué te da por no sentirseis en esta vida? ¿Qué te da por no sentirseis en esta vida? En este caso, muchos juegos de Super Nintendo y otros tantos de, 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 de Nintendo. Hombre, a ver, yo creo que el hecho de que hayan metido ahí el, 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 la suscripción de pago y tal, pues supongo que puede hacer que Nintendo mejore poco a poco. Y luego también, claro, vemos que, que está Fortnite, que está, va a llegar ahora Overwatch. Tenemos Splatoon 2, tenemos Smash Bros, o sea, poco a poco yo creo que Nintendo va metiéndole más importancia al, al juego online. Y, y yo creo que, estas, las cosas van poco a poco mejorando, ¿no? Quizá todavía le falta un poquito, pero bueno, también es verdad que, claro, por unos 66 euros, tampoco esperes aquí la calidad que te puedan dar las otras, ¿no? Pero, no sé, creo que, creo que es una buena opción y también es eso, es el, si lo valoras solo como los juegos que te dan, puede parecer cuter, pero si lo valoras como, te dan en el online y encima te damos todos estos juegos clásicos, pues, bueno, pues, parece también una buena opción, sobre todo si te acabas de comprar la Switch y la tienes pelada, pues, oye, mira, ahí tienes de repente un montón de juegos para, para empezar a iniciarte, ¿no? Sí, sí. Si quieres, terminamos ya con, con, con Stadia, con Google Stadia, que es, eh, yo creo que, que, que la opción que puede llegar a, en un futuro que a las compañías se replanteen el hecho de sacar una consola al mercado y que todas terminan haciendo, lo que Google depende cómo salga, lo de Google. Cuéntanos un poco lo que nos encontramos con Google Stadia. Claro, Google es la gran incógnita, ¿no? Porque todavía no ha salido y, y depende 100% de, de Internet. Entonces, eh, le pasa un poco como, como le pasará en el futuro a, a servicio de, X Cloud de, de Microsoft, ¿no? Que si dependes siempre de Internet, eh, en qué momento sacas tu sistema para que la experiencia sea buena, eh, porque si la experiencia no es buena, la gente no le va a gustar, la gente lo va a rechazar y, y vas a empezar mal y la vas a cagar. Entonces, yo, bueno, está Google detrás que creo que sabe lo que hace y creo que es una compañía que, que ya lleva un bagaje como para confiar en ella. ¿Y qué ofrece? Pues, básicamente, eh, te quita el hardware, va todo por la nube, ¿vale? Servicios de computación, eh, eh, por Internet. Con lo cual, la ventaja que tiene es que tú te conectas a sus servidores y esta gente en el futuro, pues, irá metiéndole más potencia y hoy te ofrece 4K y 60 frames y mañana te puede ofrecer 8K. Sí. Y 120 frames o, o la tecnología que sea, porque las máquinas las tienen ellos, tú solo te conectas. Entonces, eh, tiene esa ventaja. Eh, sí que te ofrece un, digamos, paquete premium, ¿vale? Que, o sea, ya metiéndonos un poquito en el precio del paquete. Eh, este paquete premium te da, eh, te da 3 meses, quiero recordar, de una suscripción premium, un Stadia Pro, que este es el que te da, pues, los juegos a 4K, HDR, te da, pues, eh, mayor número de juegos, eh, ventajas y descuentos en distintos juegos y demás. Eh, y además es el que va a salir antes. Eh, y luego va, bueno, va a haber un, un servicio básico que saldrá en 2020, que solo te da hasta HD, que este es gratuito, ¿vale? Pero, bueno, tiene menos juegos y demás. Entonces, bueno, lo que decía, el paquete premium te viene en los 3 meses de suscripción a ese Stadia Pro. Luego te viene un, un, un Chromecast, eh, Ultra 3 para la televisión, por si, no sé si, eh, cualquier televisión que no es HDMI y mínimamente moderna, eh, que te lo admita para, pues, para poder instalar la aplicación y poder jugar en la tele, aunque tú siempre lo vas a poder jugar en tu, en tu móvil, en tu tablet, en tu ordenador. En cualquier dispositivo. Y luego viene, eh, un mando, un mando este maravilloso blanco con los botoncicos, que tiene, pues, botón para captura, además, bueno, lo, lo, lo veréis en el artículo si, si queréis ver el vídeo y tal, bueno, seguro que aquí en este vídeo también, eh, lo muestra. Y, y entonces, pues, este pack te vale 129,99, ya digo, con los 3 meses, con el mando, con el Chromecast, eh, y luego, al mes, una vez que hayas cumplido los 3 meses, son 9,99 euros, que no hay opción de, de momento, de coger varios meses, de coger un año, que suena más barato, pero bueno, 9,99 sería lo que habría que pagar por un servicio que te da, pues, eh, no recuerdo el número de juegos, pero bueno, tiene, tiene auténticas, eh, maravillas y además juegos de, de lanzamiento, tipo, pues, eh, bueno. El, el último que, que se anunció, que es el Red Dead Redemption 2. Red Dead Redemption 2, por ejemplo, eh, pero claro, luego, cuando salga, cuando salga, el Cyberpunk 2077 lo va a tener, cuando salga Marvel's Avengers lo va a tener, Watch Dogs Regions lo va a tener, o sea, y luego tiene juegos bastante tochos, como por ejemplo, eh, Ghost Recon Breakpoint que acaba de salir, Doom Eternal, que también cuando salga, tienes el Borderlands 3, el Assassin's Creed Odyssey, o sea, tienes una cantidad de juegos ahí bastante, bastante maja. Eh, y luego, pues, ya digo, ventajas, va a tener algunos exclusivos, aunque bueno, ya veremos, eh, no, no creo, no creo que sea, sea de una calidad aquí excelsa, pero, pero bueno, va a tener algunos exclusivos, pero, y eso, y la ventaja de no tener que depender del hardware, ¿no? Simplemente, depender de la conexión, con lo cual, eso puede ser bueno o puede ser mal, ¿no? Depende, obviamente, de, de tu compañía de internet. Es, yo creo, el servicio que más dudas tenemos, porque aún no está en el, en el mercado, todavía no lo hemos podido probar, y yo creo que es el servicio que más curiosidad tengo, porque ya digo, de aquí puede salir el, el futuro, eh, de un, futuro en ver los videojuegos con consolas o, o sin consolas, si esto sale bien, bueno, pues a lo mejor las compañías deciden, eh, prescindir del hardware para centrarse únicamente en el software y ofrecer distintas experiencias a los usuarios a base de, de suscripciones. Eh, un placer, Javi, como siempre, contar contigo aquí. Muchas gracias, Dani, pues igualmente. Y nada, de primera parte me despido. Nos vemos en el próximo video, chicos. Adiós. Chau.